qué tal gente bienvenidos a este nuevo vídeo nuevo 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 vídeo aquí en el canal de verlo univers esta vez estamos en carlos dutti móvil ya sé este juego que apenas apenas no tiene creo que ni un mes o no sé no tiene ni un mes que salió pero bueno yo se lo estoy aquí trayendo este juego de este de carlos dutti móvil espero que les guste muchísimo porque vamos a estar subiendo mucha 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 pero muchísima esta serie así que espero que les guste y bueno este vamos a iniciar ya una una este una batalla espero este canal que sea una con el equipo aleatorio en online así que vamos a empezar y así ya está he estado este cuando un poquito un poquito al este juego y se le quiere agregar aquí tiene mi nombre estar a los gamers pero ya sabéis que mi canal me llamo velo universe pero bueno ese era mi canal y bueno ese era un otro nombre que tenía yo pero bueno si vamos a empezar y vamos a ver que nos cueste que no sea aquí los 50 y como ven este es carlos dutti móvil pero yo no estoy jugando en una pc y si ya sabrán de este mi celular pues le faltaba 11 de android para que sea compatible con este juego pero lamentablemente por ese por ese 1 por ese 1 1 por ciento de android que faltaba no lo pude hacer así bueno vamos a vamos así hacer cerrar que quiero hacer este y bueno y estamos ya en el juego vamos 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 ya que comience rápido ah bueno ahi estaba esta 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 invisible invisible casi luego esta hacer camper pero pues bueno yo no este no voy a ser mucho camper es solamente ay ya me mataron saben que mejor voy a ir a la acción a la acción vamos a ir al a la acción y la verdad es que éste este mapa de que nos digo es que no me gusta mucho mirar ahí está un cáncer pero a ver y para este camper ese camper hay un cáncer hay un cáncer y esto no gusta absolutamente nada como odio yo los campes a mirar que lo mataron bueno bueno ay no puedo saltar no puedo saltar que se que se ya está vamos hacia allá vamos hacia allá ahí está ahí ahí está yo me lo robé vamos vamos allá vamos 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 a rodearlos ah mira hay algo amigo ah mira que hay un . ha ahi está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí hay está ahí está uuuy ese me lo robó , vamos 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 a Ahi esta, ahi esta, vamos, oh mira que hay otro, no me pates, ahi esta, ahi esta, vamos, vamos, creo que apenas llevo dos, dos, dos muertes, gran dios, dos muertes es algo así que comode, pues bueno, don dos, uy dios, 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 vamos, vamos, ahi esta, ahi esta mira aquello, no me mates, no me mates, no me mates, no vamos, vamos, perfectamente bien, perfectamente bien, ahí esta, vamos, 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 llevamos una kill, oh dios, que fue eso, creo que por un momento se me trago, dios, fuck, fuck, de hecho no se si ese era uno, dios, 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 que le paso a ese, por que no me mato, por que no me mato, dios, vamos, 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 y no se me va a escapar este, no, 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 amigo, no, 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 mira, mira este, mira este, oh dios, oh dios, oh dios, si, oh y corre, ah, si, si ven, si ven que, como que, me, me estoy un poquito enfermo, eh, asi que no se si me escuchan raro, bueno, si me estoy, oh dios, dios, oh dios, eran muchisimo, bueno, tercera muerte, apenas no son nada, nada, no son nada los de muerte, ahi esta, ahi esta, vamos, 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 ahi esta, 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 ah No, amigo, no A ver Ah, no Solamente me subí, a ver si no había problema Ahí está Uy, lo siento, amigo, te robaste aquí, lo siento, lo siento, lo siento Aunque no me escucha ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Me la estoy furrando! ¡Me la estoy furrando! ¡Me la estoy furrando y no me lo sé! Digo, me la estoy furrando y no me la creo ¡¿Tú qué haces aquí?! ¡Dios mío! ¡Dios mío! que me maten porque porque ya tengo definitivamente ya tengo poca poca lanzallamas de boca a poca a mí ayer y no sé si lo maté solamente le dispare ok ok vamos allá 52 de 32 vamos 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 y yo bien yo 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 fui la última que lo mató miren ese vamos 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 ahí perfecto 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 espero que dar el primer lugar en serio espero en serio espero espero quedar en primer lugar o en serio gente si les gusta este bueno este tipo de juego de calos y que yo supongo que si se los voy a estar trayendo de verdad se los voy a estar trayendo y apóyeme con un like y suscríbase y activen esta campana porque así sabrán que estaré subiendo este juego que ya saben que está súper ultra mega genial este juego y bien somos primer lugar cerrando gamers record con 270 200 345 vale al llevar esto se merece una captura viene ay dios mío qué hermoso está guapo está guapo está guapo nivel 1 nivel 9 ya ven que sí que sí este apenas soy más o menos más o menos novato y vienen aquí es este vamos a empezar primero con estos que son a mi equipo hizo 16 kilómetros 6 kilómetros 8 kilómetros 24 que yo fui el que hizo más que las a dice kill 26 kills entonces mis enemigos uno en serio uno de mis enemigos hizo dos kilómetros el otro hizo cinco kilómetros el otro hizo tres kilómetros otro hizo dos kilómetros y el que más se acercó fue este que se llama zapata 20 kilómetros no pues pero hombre unos genios vamos allá vamos así vamos a salirnos y bueno gente espero que les haya gustado muchísimo este vídeo en serio espero que les haya gustado muchísimo suscríbanse dale like porque estaré subiendo más de esto de calunti móvil que está siendo muy pero muy famoso así que no esté no pierdan la oportunidad y suscríbanse que aparte de que me apoyan a mí es una gran recomendación para ustedes les sirve mucho a ustedes ya que es este juego y muy poco lo están jugando porque a muchos bueno no muchos se les es es compatible este juego pero bueno yo hice lo posible para traérselos así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y bueno nos vemos hasta la próxima adiós